Aparatos accidentes que se registra esta mañana sobre el paseo de la Reforma y el Eje 2 Norte, donde se ven involucrados dos vehículos, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un vehículo particular de color blanco, el cual llevó la peor parte. Los hechos ocurrieron cuando esta unidad policíaca circulaba por el Eje 2 Norte en el carril confinado en contraflujo. Uno de estos dos vehículos no respetó la luz roja del semáforo y se registra este percance. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, espera únicamente las compañías de seguros para retirar los vehículos. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.